Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Jassy y el día de hoy les tengo un video en donde estuve creando este look con toda la línea de la nueva colección de Morphe con Lisa Frank. Aquí los tengo todos, así que si tú quieres saber cómo funcionan estos productos, qué incluye y cómo se cree este look, sigue viendo. Ok amigos, vamos a empezar con todas las cositas que compré, que son tres cosas. Es la paletita y pues viene en su empaque bien bonito, hermoso. Abrirlo es como si fuera una libreta y como pueden ver está precioso, tiene su plastiquito, que se cayó, tiene su espejo y también tiene pues todos los colores que están súper hermosos, bien coloridos, que representa a lo que es esta marca. Me encanta que esta vez Lisa Frank y pues Morphe decidieron poner los nombres de cada color en la paleta porque siempre los ponen en el plástico que viene encima y se pierde y pues ya uno no sabe ni qué onda, ¿verdad? Me encanta lo que dicen. Ustedes si tuvieron pues estos folders y carpetas y todo de Lisa Frank, saben que en cada carpeta o en cada folder decía This folder belongs to... y luego ya tú podías poner tu nombre y eso es lo que me encantó ver cuando abrí esta paleta. Fue lo primero que miré y me acordé pues de tantas cosas bonitas de mi infancia. Siempre poníamos así pues todos los nombres, mi nombre por ejemplo yo lo ponía con plumones o diferentes colores y bueno pues en este caso dice This palette belongs to... y quiero ver si compro después como un marcador o algo de color para que se pueda mirar y poner yo aquí mi nombre y pues dice It's a magical day when Morphe met the rainbows and whimsy of Lisa Frank's fantastic world from bright bursts of blue to the perfect pop of pink every shade of your imagination is in this palette. So básicamente dice que Lisa Frank y Morphe encontraron arco iris y todo eso ¿no? para traer un mundo de colores y un mundo fantástico con tonos de azul, rosa y cualquier color que tu imaginación... Pues que tengas en tu imaginación... ¡Ishunation! ¿You know? Bueno, me salté luego luego la paleta pero algo de Lisa Frank pues si ustedes no sabían porque varias personas me dijeron ¡Hey! ¿Qué es eso de Lisa Frank? Lisa Frank es una marca de productos más bien útiles escolares para niños de primaria entonces no sé exactamente cuándo salió esta marca pero yo desde que iba como en primer año en kinder me acuerdo pues que me compraban a mí estas cosas no siempre se podía pero la verdad mi mamá hacía lo posible a veces para comprarme cositas así porque ustedes saben ahorita están más accesibles, más económicas en aquel tiempo yo recuerdo que pues como siempre sabemos las cosas que son como con diseños y todo eso son más caras que un simple lápiz tú sabes o una simple carpeta normal entonces mi mamá hacía a veces el esfuerzo de comprarme estas cosas, a veces no pero cuando me compraba me compraba que los folders, los lápices y pues era como lo que toda niña quería tener tú sabes para empezar el año cositas así de Lisa Frank yo pensé que ya no existía pero si aún lo puedes encontrar no sé si en Target, Walmart, todo eso pero de que encuentras productos así en Amazon los puedes encontrar y pues si eso es lo que es Lisa Frank y esto es la paleta que ahorita vamos a ponernos a verla y a usarla otra de las cosas que sacó Lisa Frank con Morphe fue estas esponjitas y pues yo nunca he utilizado esponjitas de la marca de Morphe pero pues son muy parecidas a lo que es la Beauty Blender tiene unas chiquitas como para el concealer, todo eso y la grande para lo que es la base siempre he escuchado que Morphe tiene muy buenas esponjas podemos ver esas algo así como una maquinita esas de dulces lo que tiene aquí la foto, no sé si lo pueden ver más detallado después les hago un close up pero dice Treat Me Sweet Beauty Sponge Set es como de esas bolitas tú sabes que tienen a veces en los mercados o en los restaurantes que le echas la moneda, te da un dulce, un chicle y pues espero que estas esponjitas valgan la pena lo que sí es que si hicieron como que este tema de la maquinita de dulces y todo ¿por qué no la hicieron de una vez en persona? o sea que yo me lo pudiera quedar y ponerlo como en display para adorno o tú sabes como para guardar las esponjitas porque estas al abrirlas yo sé que pues esto lo voy a tirar o tal vez voy a tratar de ser más cuidadosa de hecho no está tan mal, a ver creo que tiene como una abertura fácil pero ok, sí está muy fácil oh mira tiene unos más aquí más chicles no puedo hablar nunca pero sí para mí en mi opinión este es plástico que en realidad se va a ir como que a la basura y yo quisiera que hubiera sido como una bubble gum machine o sea una de esas maquinitas que la pudiera yo tener y quedármela ahí para buen rato para adorno pero sí para mí esto es como que come on, hubieran puesto la maquinita ahí de una vez para yo tenerla pues sí se sienten muy suavecitas creo que hasta más suavecitas que la beauty blender así es que vamos a ver ya que las utilicemos y también lo que más me costó obtener fue estas brochitas que vienen en esta bolsita hermosa creo que honestamente chicos la paleta está hermosa que de hecho tienen tres diseños tenían uno de unos alienígenas otra de un unicornio y esta del tigre yo la verdad sí quería la del tigre porque es como que lo que más me recuerda a Lisa Frank el tigrecito este pero de verdad que esto es mi favorita mis cosas favoritas de todo porque Lisa Frank también creo que tenía pues unas bolsitas así para bordar tus lápices y creo yo llegué a tener yo llegué a tener estoy casi segura que llegué a tener esto porque el olor chicos huele delicioso huele a plastiquito y este plastiquito es grita mi infancia o sea esto es lo que yo está pero pues hermoso como pueden ver es como leopardito está como crummy como un poquito con glitter está hermosa y luego pues no quería abrirlo lo quería abrir aquí en cámara pero me moría de las ganas por abrirlo oh my god y luego pues esto aquí el papelito está holográfico miren como bonito y luego lo que más me encantó fue el que el corazoncito tiene Lisa Frank el zipper tiene como acuíres así como hombre muy detallado muy hermoso tiene aquí como una cosita un plastiquito que dice Lisa Frank o sea todo todo de Lisa Frank oh my god este papel o sea hasta el papel está así bien bonito esta viene con el set de brochas y las brochas son ahorita les leo porque aquí en el papelito lo bueno que dice también para que son cada brocha y me encantó ese concepto como sabemos con Morphe puede ser que a veces las brochas no salgan muy bien puede que salgan muy buenas son muy buenas para el precio pero hay veces que si uno se queda así como que deja dudar y lo que es los pelitos se mira muy bien son negros como pueden ver pues bueno aquí están todas las oh las brochas y esto que está aquí pues es para lo que es el rubor es rosita como pueden ver me encanta el detalle de lo que es las letras que están también holográficas esta es la round bleder esto es una una brocha difuminadora tengo aquí la firm shot brush que es más como planita y dura como para poner la glitter todo eso otra brocha para difuminar esta es chiquita es para difuminar pero más chiquita como para aquí o para dar más detalles esta que está aquí enaranjada es para el iluminador y tenemos otra brocha difuminadora un poco más larguita más puntiaguda como para aquí así es que vamos a empezar yo ya preparé lo que son mis párpados mis cejas y voy a empezar a hacer el look que ni siquiera sé lo que voy a crear se me antoja pues algo pues rosita no sé voy a empezar con este color que se llama Poppy Love y es un color como rosa fuchsia siempre he de usar esos colores pero creo que me encantan en los ojos voy a estar utilizando pues lo que son las brochitas pero creo que para esta sombra en específico la uso la uso no la uso creo que hubieran tenía que haber incluido una brocha un poco más grandecita esta toda sucia pero así miren más un poco más grandecita o algo así para pues hacer más looks pero bueno voy a utilizar esta que es la que está aquí y la voy a poner en lo que es mi párpado móvil y solamente a toquecitos lo voy a pegar así ya tiene mucho fallout como les digo siempre lo que son los productos de Morphe puede que estén buenos porque no más o menos pero igual no nos podemos quejar porque no es una marca muy muy costosa entonces a veces si se paga por lo que o se obtiene lo que se paga y ahora para acá y ahora con el otro lado voy a irme por el color voy a irme con otra brochita que no es de Lisa Frank con el color Sunflower que es este amarillote que está aquí y lo voy a poner simplemente al lado del otro color Poppy Love y al mismo tiempo que lo voy aplicando lo voy a ir como que difuminando como no tengo mucha sombra como no tengo muchas brochas limpias voy a utilizar esta brazalete o no sé ni cómo se llama pero es de mi casa Beauty y este tiene aquí este parchecito para limpiar las brochas es que voy a limpiar esta brocha es muy eficiente esto para cuando quieres pues utilizar diferentes colores y no tienes muchas brochas y nada más lo limpias aquí y ya le quita el color ahora yo creo que voy a utilizar el color Roxy en Rolly que es este que está aquí que es creo los nombres de los perritos si no estoy muy equivocada y lo voy a poner de nuevo aquí como enseguidita con la brochita difuminadora más puntiaguda voy a ir con el color Forest que es este verde que está aquí y es el que voy a utilizar para lo que es el párpado móvil exterior y lo voy a aplicar un poco como en B en una B con una brocha difuminadora esta es la que voy a utilizar para difuminar todo pero voy a utilizar el color Angel Kitty este que está aquí es como un color como le llamamos que de hecho está casi igualito que la brocha un color más aqua y bueno con eso voy a difuminar todo aquí en lo que es la cuenca del ojo ahora con la otra brocha difuminadora que es esta que está aquí voy a tomar el color Playtime Kittens que es este como rosita super super clarito y lo voy a poner en lo que es el color azul arriba para como difuminar todavía todo muy bien y también de paso lo pongo como en lo que es el huesito del ojo o el huesito de la ceja más bien bueno creo que con esto estoy contenta ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner el delineador y ya regreso bueno si ustedes se preguntan que delineador estoy utilizando es el Super Precise Eyeliner de Essence y las pestañas son de Girasol Lashes en Instagram procedemos voy a estar haciendo un poquito de más difuminado con el color azul solo un poquitito más porque no estoy así como completamente satisfecha y bueno bien rapidito voy a ir con el primer de morphe este es el foundation primer y voy a estar utilizando también la base de morphe tengo una resuña de este producto y de la base de morphe si ustedes lo quieren ver se los voy a poner en la cajita de descripción pero en este momento no me gustó mucho así es que vamos a ver como está o como queda todo tenemos la base de morphe esta es la F2.70 que es es que se siente tan suavecita esta esponjita que tengo buenas expectaciones sorprendentemente yo creo porque la cuarentena ya me blanqueé pero cuando me la puse la primera vez esta base se miraba tan blanca y ahorita como que no la noto tan blanca la noto muy bien para mi tono de piel en ese tiempo definitivamente se miraba super super blanca saben que esta esponjita está igual lo mejor que la beauty blender así es que si ustedes tienen la chanza de buscar estas esponjitas de la colección si se las recomiendo bastante ok voy a estar utilizando este concealer de morphe y es en el tono C255 que estos me gustaron bastante la verdad voy a utilizar la esponjita chiquita para difuminar muy bien esto que también está padre ya la estoy sintiendo y como que si siento nada más que si un poquito como que está consumiendo mucho producto las esponjitas cosa que no pasa con la beauty blender déjenme decirles como que si la si la chupa pero no tanto y siento que este se está chupando bastante producto listo y ahora voy a que utilizo voy a utilizar yo creo la misma esponjita para poner un poco del polvo que también es de morphe estoy tratando de usar todo lo que es de morphe lo que tengo de morphe y este es en el tono 6 o filter 6 y se supone que es una base para sellar pero también tiene bastante color siento que en los días que no quieres tener mucho maquillaje te puedes poner un buen BB cream o nada más un buen humectante de cara y te pones este polvito y te va a quedar muy bien lo que es el maquillaje da muy buena cobertura tiene bastante color pero como podemos ver también sirve bastante para lo que es sellar todo el maquillaje ahora voy a ir con esta stippling brush de MAC y voy a sellar lo que es el resto del maquillaje ya que seguí todo muy bien quiero hacer la parte de abajo de aquí de los ojos y también la quiero hacer colorida voy a regresar con la brochita amarilla que es esta que está aquí y voy a utilizar otros colores que no utilicé tal vez voy a utilizar ese que me gustó que es el de pressing units como pueden ver me estoy enfocando más en los colores que vienen aquí mates porque se me había olvidado decirles que es una combinación de colores mates y satinados así es que bueno ahorita les voy a hacer swatches de los colores satinados pero si voy a utilizar lo que es el color este lilita para lo que es aquí el lagrimal y lo voy a extender hacia el medio de el ojo limpia la brochita y me voy a ir con el color dash lee que es otro color entre violetita algo así lo voy a poner en el medio y esto es lo que voy a poner en la orilla y lo voy a extender hacia afuera con el delineador y creo que ya es todo por este look solamente me voy a terminar el resto de mi maquillaje y regreso no es cierto ya volví nada más me puse bronceador y pestañas o no pestañas rímel en la parte de abajo pero regresé porque me acordé que no utilicé lo que es la brochita para el highlighter y creo que voy a utilizar el color Rory que está aquí como highlighter para pues darle otro uso más a esta paleta y creo que ese es un poquito un color que lo pudiera utilizar como un highlight y es lo que me encantó de esta paleta chicas que viene colores pues más coloridos pero viene uno que otro pues un tanto neutral o aperlados para poder utilizarlos como para un look un poco más calmadito y como pueden ver pues lo utilicé lo estoy utilizando aquí de highlight y me está funcionando muy bien está bien bonito ese color y como también venía una brochita para lo que es el rubor la voy a utilizar pienso que esta brochita también la pueden utilizar para lo que es el bronceador y bueno creo que voy a utilizar lo que es el color Elephant John que es este que está aquí es un como rosa saloncito bastante fuerte pero me voy a arriesgar a utilizarlo como rubor simplemente pues por diversión a ver si funciona que parece que sí no se nota mucho porque no le estoy poniendo mucho color pero creo que si se nota un poco la diferencia ven que bonito queda y bueno pues esto es el look final a mi la verdad me encantó mis últimos pensamientos de esta colección es que la necesitas en tu vida a mi me encantó todo si necesitas una paleta colorida puedes acudir a esta ya sabemos que la calidad es de morphe así es que si no es la mejor tampoco es la peor es bastante pigmentada las sombras de morphe siempre se me hacen bastante polvorientas pero creo que muchísimas marcas hacen esto es un polvo que más le podemos pedir no podemos hacer como que milagros a mi me encantó la selección de colores ah les iba a hacer unos swatches tantitos de lo que son los colores satinados podemos ver este que está aquí que es un color como limón y es el color peekaboo está super cute creo que hubiera estado un poquito mejor pigmentado en mi opinión como más neón pero está muy padre como pueden ver y tenemos aquí el color porcilla que es creo el nombre de la gatita que no sacaron la gatita creo esta vez pero espero que puedan seguir haciendo tal vez más diseños de esta marca de maquillaje o de esta línea de Lisa Frank y miren aquí está el color casi en damas que oh my god esta me gustó bastante este color amarillo no sé por qué se me hace bastante peculiar y creo que oh está aquí el de Sasha en Chanty ok esos son los colores pues satinados que más resaltan y pues lo que es lo que es el highlight que utilicé aquí también y a mi la verdad como les digo me encantó bastante todo 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 si la recomiendo la paleta recomiendo bastante las esponjitas si no has utilizado las esponjitas de Morphe me imagino que las otras tienen diferentes pues texturas etcétera estoy buscando la chiquita donde te fuiste y bueno pues si la única queja que yo tengo aquí es la el empaque el empaque si no me pareció creo que no sé me hubiera gustado que hubiera sido una maquinita en vivo y a todo color y lo que son las brochas también me encantaron me encantó lo que es la bolsita para coleccionarla para tenerla para usarla y las brochas igual volvemos a lo mismo son de la calidad de Morphe así es que no es la mejor pero tampoco es la peor de hecho son bastante buenas todo lo que es de Morphe es bastante bueno para el precio es de muy buena calidad y así es que bueno eso es lo que yo les les tuve en este video este maquillaje espero que les haya gustado no te olvides de hacerle like a este video si te gustó también sígueme en mis redes sociales suscríbete si no lo has hecho y hazle click a la campanita para que sea notificado de todos mis videos besitos bye siempre se me olvida ya voy siempre se me olvida ponerme espero que también es de Morphe ya se quiere esta vez